Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Y hoy abrimos un artículo nuevo dentro de este Catecismo, el tema de las virtudes Recordamos un poco el contexto de que estamos en la tercera parte del Catecismo La parte referida a la moral, que tiene como título Vida en Cristo La vida en Cristo, una hermosa forma de enunciar la moral cristiana Y la vida en Cristo, esa tercera parte del Catecismo, pues, comenzaba poniendo los fundamentos De cuál es la dignidad de la persona humana La vocación a la que hemos sido llamados A ser imagen y semejanza de Dios Nuestra vocación a la felicidad al cielo La libertad del hombre como un presupuesto para que pueda tener responsabilidad de sus actos morales Y luego ya se adentraba en explicar cuáles son las fuentes de la moralidad Hablaba de la moralidad de las pasiones La conciencia moral es el último tema que hemos estudiado Y ahora, dando un paso más, nos adentramos en las virtudes Estamos, por lo tanto, poniendo los cimientos en los primeros pasos De esta tercera parte del Catecismo Sobre la moralidad o la vida en Cristo, con ese hermoso título Seguimos hoy a partir del punto 1803 1803, que es el punto que abre el apartado de las virtudes Y dice así Todo cuanto hay de verdadero De noble, de justo, de puro De amable, de honorable Todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio Todo eso tenedlo en cuenta Así abre con esta cita De Filipenses 4.8 Abre el Catecismo, esta parte de las virtudes Luego continúa, pero vamos a comentar únicamente Bueno, vamos a comenzar por comentar Esta cita evangélica de San Pablo Todo cuanto hay de verdadero De noble, de justo, de puro De amable, de honorable Todo cuanto sea virtud Y cosa digna Cosa digna de elogio Todo eso tenedlo en cuenta Bueno, yo creo que Llama la atención el haber elegido este texto Para comenzar la explicación de las virtudes Porque fijaros Cuando el Señor comenzó la predicación Del reino de los cielos Cuando empezó su predicación Acordaros que De los misterios luminosos El primero es el bautismo del Señor En el río Jordán El segundo es la autorrevelación Del Señor en las bodas de Cana Y el tercer misterio dice La predicación del reino de Dios Pues la invitación a la conversión En ese contexto también En ese contexto de las bienaventuranzas Pero démonos cuenta una cosa El Señor comenzó su predicación Sí, principalmente diciendo Convertíos Creez en la buena nueva que se os trae Se ha cumplido el tiempo El hacha está ya puesta Al borde de la raíz del árbol Y todo aquel que no se convierta No tendrá vida Es decir El Señor comienza Su predicación Pidiendo la conversión Pidiendo el cambio de todo aquello Que había sido tocado Y corrompido por el pecado Pero al mismo tiempo también Al mismo tiempo Y sin negar para nada lo anterior También el Señor comienza su predicación Allí en las bienaventuranzas Alabando también todo lo bueno que hay Bienaventurados los pobres de espíritu Bienaventurados los limpios de corazón Bienaventurados los mansos Etcétera Es decir, tan propio De la predicación de Jesucristo De esa predicación De la llegada del reino de Dios Es la llamada a la conversión De un pueblo Que está profundamente tocado Pues por el pecado Como también El recoger El valorar El valorar Todo lo bueno Que el Espíritu Ha ido suscitando Y que no ha sido corrompido A pasar de que el pecado Ha corrompido muchas cosas En nuestra vida Pues afortunadamente No todo es malo Alrededor nuestro Hay muchas cosas buenas Que también El Señor quiso valorar El Señor vino Como se dice popularmente Vino a sumar Vino a sumar No vino a restar Y vino también a valorar Todo lo bueno Y todo lo positivo En esa predicación suya Del reino de los cielos Apliquemos también esto A nuestra situación concreta Y cuál es un poco la aplicación Pues está muy claro Es decir Hay muchas cosas buenas Y virtuosas A nuestro alrededor A las cuales nos hemos acostumbrado Que si no fuese por ellas Esto sería un caos Esto sería tremendo Hay muchas cosas buenas Que igual Tenemos el riesgo De no percibirlas Porque el mal Suele ser muy escandaloso Pero el bien Suele pasar muy desapercibido El bien pasa muy desapercibido Pasa muy desapercibido Que esta mañana Pues unas personas Hayan madrugado Y se hayan sacrificado Por sus hijos Eso pasa desapercibido A nadie le llama la atención Hay muchas cosas buenas Por eso dice Este texto de Filipenses Todo cuanto hay de verdadero De noble De justo De puro De amable De honorable Todo cuanto sea virtud Y cosa digna Cosa buena Todo eso tenedlo en cuenta Es decir Con todo eso Quedaros Yo no he venido a quitaros Nada de eso Todo lo contrario He venido a fortaleceros A fortalecerlo A consolidarlo Y todavía purificar Pues todo lo que es contrario A esto Todo lo que es pecaminoso Y contrario a esas virtudes buenas Que existen ¿No? ¿Qué importante es esto? Porque a veces tenemos Una imagen del cristianismo Como si el cristianismo Viniese Exclusivamente ¿No? Pues a pedirnos Bueno Pues renuncia Y el cristianismo Y el cristianismo Viene también A pedirnos Y a valorar Que consolidemos Todo lo bueno De nuestra vida Llamó profundamente La atención La humilía Que pronunció El Papa Benedicto XVI El día De su De su toma De posesión En la misa De su coronación En la plaza De San Pedro Él en aquella En aquella celebración Lo evocó También en la apertura Del pontificado De Juan Pablo II Con aquella famosa frase No tengáis miedo Abrir de par en par ¿No? Las puertas A Jesucristo No tengáis miedo Y evocando Aquella frase Después él Añadió lo siguiente ¿No? Que este mundo No tiene que tener miedo A que Cristo Le venga a quitar nada Cristo no viene A quitar nada Al hombre De su dignidad No viene a quitarle Nada De lo que le hace Le hace digno Le hace más libre No viene a quitarle Sino el pecado Porque todo lo bueno Que tiene este mundo En el fondo Es una semilla De Dios Luego El mensaje De Benedicto XVI Fue verdaderamente Hermoso En aquella En aquella misa De apertura ¿No? Cristo No viene a quitarte Nada Y viene a dártelo Todo Enfrente a esa visión Pues que Reticente O falta O falta De confianza Que existe Como si el cristianismo Fuese una continua Negación Negación Te quita esto Te quita lo otro Prohibido esto Prohibido lo otro Hay una Hay una afirmación Clara ¿No? En esa humilía Famosa De El Papa Benedicto XVI En la que se recuerda Lo que te quita Cristo Es tus pecados Todo lo noble Todo lo bueno Que existe En ti Él no viene a quitarte Lo viene a consolidarlo Acordaros de ese pasaje Del Evangelio En el que Estando el Señor Rodeado de sus discípulos De sus apóstoles Surge un conflicto Y le dicen al Señor Hemos visto a unos Que no son de los nuestros Que estaban echando Demoni Que estaban expulsando demonios Y hemos tratado De impedírselo Porque no son de los nuestros ¿No? Y entonces el Señor Les dice ¿Pero por qué habéis tratado De impedírselo? Pero el que no está Contra nosotros Está a favor nuestro Si está haciendo Una cosa buena ¿Por qué nosotros Tenemos que Que impedírsela? Este es por lo tanto El espíritu Con el que el Señor Quiere presentarse Ante nosotros ¿No? Él viene a sumar No viene a restar ¿Eh? Él quiere Él quiere Comenzar por valorar Todo lo bueno Todo lo noble Todo lo justo Que existe En el En este mundo Que en el fondo Como he dicho antes Pues son semillas Del reino de Dios Son de alguna manera La consecuencia De todo aquello Que el espíritu Ha ido suscitando En todos los tiempos En todas las culturas Bien voy a Aunque sea brevemente Voy a leer Esta homilía Famosa O este Ese párrafo ¿Eh? De esa homilía famosa A la que me estoy remitiendo Fue como os decía antes La solemne misa De inauguración Del pontificado De Benito XVI ¿No? Dice Todavía resumen En nuestros oídos Aquellas palabras Del venerado Juan Pablo II No temáis Abrid las puertas A Cristo El Papa Hablaba a los fuertes A los poderosos Del mundo Los cuales tenían miedo De que Cristo Pudiera quitarles Algo de su poder Si lo hubieran dejado Entrar Y hubieran Hubieran conocido La verdadera libertad Si Ciertamente El Cristo Les habría quitado Algo Les habría quitado El dominio De la corrupción El cabrantamiento Del derecho Y de la arbitrariedad Pero no les habría quitado Nada De lo que pertenece A la libertad Del hombre A su dignidad A la edificación De una ciudad justa Además El Papa Hablaba A todos los hombres Sobre todo A los jóvenes ¿Acaso no tenemos Todos De algún modo Miedo Si dejamos Entrar a Cristo Totalmente Dentro de nosotros Si nos abrimos Totalmente A él Miedo De que él Pueda quitarnos Algo de nuestra vida ¿Acaso no tenemos Miedo De renunciar A algo grande Único Que hace la vida Más bella? ¿No corremos El riesgo De encontrarnos Luego en la angustia Y vernos privados De la libertad? El hombre Hago yo un paréntesis No tiene miedo A ver qué me va a pedir Dios A ver si Me va a pedir algo Que me quite Que me quite libertad Y me quite felicidad ¿No? Y todavía el Papa Quería decir No Quien deja entrar a Cristo No pierde nada Absolutamente nada De lo que hace la vida Libre Bella Y grande No Solo con esta amistad Se abren las puertas De la vida Solo con esa amistad Se abren realmente Las grandes Potencialidades De la condición humana Solo con esta amistad Experimentamos Lo que es bello Y lo que nos libera Así Hoy Yo quisiera Con gran fuerza Y gran convicción A partir de la experiencia De la larga vida personal Decir a todos vosotros Queridos jóvenes No tengáis miedo A Cristo Él no quita nada Y lo da todo Quien se da a él Recibe el ciento por uno Si Abrid De par en par Las puertas a Cristo Y encontraréis La verdadera vida Esta es la afirmación fuerte ¿No? Cristo no viene a quitar Nada de lo bueno De tu vida Y viene a dártelo todo Viene a purificar Pues tu pecado Y viene No a destruir Lo bueno De tu vida Sino todo lo bueno No tengas miedo De que él te quite Todo lo bueno Que hay Eso él lo va a consolidar Así se Comienza pues Presentándose ¿No? Este punto 1803 del Catecismo Todo cuanto hay De verdadero De noble De justo De puro De amable De honorable Todo cuanto sea virtud Y cosa digna De elogio Todo eso Tenedlo en cuenta Todo eso Recibidlo como un don de Dios Que ya lo tenéis Que Cristo Va a edificar No en contra de ello Sino va a edificar también Sobre ello Porque en el fondo Es Cristo la roca De todo lo bueno Que hay en nuestra vida Tenemos un momento de reflexión Y continuamos Continuamos con la exposición De este punto 1803 Con el que se Abre el artículo Del Catecismo Referido a las virtudes Tras esa cita De San Pablo A los filipenses Capítulo 4 Versículo 8 Continúa Dando una Una definición También de que Que son las virtudes ¿No? Dice La virtud es una Disposición habitual Y firme Hacer el bien Permite a la persona No solo realizar actos buenos Sino dar lo mejor De sí misma Con todas sus fuerzas Sensibles y espirituales La persona humana Tiende hacia el bien Lo busca Y lo elige A través de acciones Concretas Y luego viene una cita De San Gregorio Que la dejamos para el final Bueno La definición es Es muy práctica Porque dice La virtud es una Disposición habitual Y firme Disposición Dice Con lo cual aquí se distingue Se distingue Entre Que no es lo mismo Hacer o realizar Un acto concreto Aislado Aislado Puntual De algo habitual Una persona que hace Algún acto concreto No es una persona virtuosa No es una persona virtuosa La que Por ejemplo Puntualmente en su vida Pues Realiza una limosna generosa Pero de hecho Habitualmente Habitualmente No es generosa Esa no es una persona virtuosa Ha hecho un acto bueno Ha hecho un acto bueno Por ejemplo Alguien que es bastante egoistilla Que está siempre pensando En sí mismo Que es su comodidad Mi comodidad Lo mío Lo mío Que no me toquen Mis costumbres Que en un momento determinado Un día tiene un arranque Y bueno Y hace una cosa buena Pues nos alegramos mucho De que ese día Ya haya tenido ese arranque Pero esa persona No es virtuosa No es virtuosa Es decir Es virtuoso aquel que tiene Una disposición habitual Pues eso Es así de Así de claro No es lo mismo Por ejemplo Ser humilde De continuo En nuestra vida Que en una ocasión Concreta Haber hecho Pues un acto Así de humillación Pues un poco Porque un ha hecho Imagínate Imaginémonos una cosa Que una persona es Bastante orgullosa Bastante vanidosa Y en una ocasión Ha hecho una promesa A la Virgen Y le ha hecho Una promesa a la Virgen De ir Y pedir disculpas A alguien Al que le tiene Un paquete Bastante grande Bueno pues Venciéndose interiormente Pues a tenor De esa promesa Que ha hecho Pues va Y llega allí Y se humilla Y va a tal sitio Donde el orgullo No le permitía ir Y tal Y cuando ha hecho Un acto De vencimiento interior Pues muy importante En la vida Que lo bueno sería Que eso no terminase ahí Sino que desde ahí Se fuese consolidando Y se fuese Poco a poco Convirtiendo En virtud Pero la virtud Es una disposición Habitual O sea Que no se trata De que alguien Puntualmente Haya hecho algo Sino que sea El tono El tono normal De su vida Pues ser humilde El tono normal De su vida Ser generoso El tono normal De su vida Ser sincero Disposición habitual Dice Y también dice Disposición habitual Y firme ¿Qué quiere decir firme? Bueno pues que no es lo mismo No es lo mismo Tener tendencia Pues hacer el bien Mientras que no surjan Complicaciones A tener la disposición Para el bien Pues caiga Quien caiga Porque claro La disposición habitual Firme Quiere decir Que también Que también Sigue operativa Cuando hay dificultades Claro Porque es que puede ocurrir Que hay personas Que oye Que sí que quieren ser Que sí que practiquen el bien Mientras que no haya problemas Si hay problemas Oye pues lo dejamos Para otra vez Claro Y eso no es ser virtuoso Eso no es ser virtuoso Eso es Pues Una manera de actuar Conforme Pues Dependiendo Dependiendo del ambiente ¿No? O sea Adaptarse al ambiente Y si el ambiente Es propicio Allá que me asumo yo Y si el ambiente Es contrario Allá que estoy yo Pues eso evidentemente Dista bastante De la virtud Una disposición Habitual y firme A hacer el bien Dice Permite a la persona Dos cosas Dice ¿No? Realizar actos buenos Bueno Que no es poco ¿Eh? Y también dice Dar lo mejor De sí misma Lo de realizar Actos buenos Lo vemos más claro ¿No? Lo de dar lo mejor De sí misma ¿Qué significa? Pues que en esta vida La única manera De crecer Y de madurar Pues es esta Es ejercitarse O sea Es tener un tenor interior En el que uno Dar lo mejor De sí mismo No se puede crecer Y madurar Pues solamente Por el paso del tiempo No se puede crecer Y madurar Pues porque uno Asista a muchos cursillos Lo que una persona Le hace crecer Y madurar Es el ejercicio Del bien La práctica Del bien Lo otro No te hace crecer Y madurar ¿Eh? El paso del tiempo Solo por el paso Del tiempo Ya madurará Con el tiempo No, no Eso no Sé que se dice Como un refrán Pero no es cierto Eso de que ya Madurará con el tiempo Dependiendo Si en ese tiempo Ha practicado La virtud Entonces sí madurará Pero solamente Porque pase el tiempo No se madurará nadie Es más Solamente con pasar el tiempo Si alguien no practica La virtud Mucho peor todavía Porque entonces resulta Que los defectos Se convierten en manías Claro Un defecto Que no ha sido purificado Y que no ha sido Afrontado Y que la virtud No ha trabajado En contra de él Solamente porque Pase el tiempo Mucho peor todavía Porque entonces Se va a convertir En manía Y ya no va a haber Ya quien cambie eso ¿Eh? Me acuerdo que yo Muchas veces He escuchado A mi madre Y a muchas personas Cuando yo era pequeño Dice Tened cuidado Porque los defectos De joven Son manías De mayor ¿Eh? Los defectos De joven Son manías De mayor Y es verdad Es verdad Solamente el tiempo El tiempo Por sí solo Empeora las cosas Luego no es verdad Que Que uno madure Solamente con el paso Del tiempo Madura con el ejercicio De las virtudes Dando lo mejor De sí mismo Poniendo en práctica Sus ideales Así es como madura De lo contrario Empeora Bueno pues eso también Es algo muy Muy gráfico ¿No? Cuando dice aquí Permite a la persona No solo realizar Actos buenos Sino dar lo mejor De sí misma Pues porque es verdad Que el hombre tiene Unas grandes potencialidades Dentro de sí ¿No? Unas grandes capacidades Que muchas veces No 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 somos capaces Nosotros De desarrollar ¿No? El hombre Tiene una capacidad De ser Dios Dios le quiere santo El hombre Puede ser santo Si es dócil ¿No? Las inspiraciones Del Espíritu Santo Si nos dejamos Mover por Dios Por el Espíritu Si Si Tenemos una Determinada Determinación ¿No? Como decía Santa Teresa De no guardarnos Ninguna carta Debajo de la manga Y de entregar Todo generosamente Al Señor Claro ¿No? Esa es la Esa es la clave Dar lo mejor De nosotros mismos ¿No? Con Con todas sus fuerzas Sensibles y espirituales La persona virtuosa Tiende al bien Lo busca Lo elige A través de acciones De acciones concretas Es por lo tanto El virtuoso Alguien que Que no Que no para Sino No descansa Sino hasta Haber dado lo mejor De sí mismo Es un buscador Un buscador del bien Lo busca No solo en teoría En la práctica En la práctica Porque es que es muy importante Pasar de la teoría A la práctica Tenemos un gran peligro De ser unos teóricos Y decir cosas hermosas ¿No? Y también los que predicamos ¿Eh? También los que predicamos Dicen Dios mío Cuántas cosas Bonitas y hermosas Decimos A lo largo de nuestra vida Y cuál es mi práctica Y yo pues en el día a día Estoy buscando El bien concreto Y práctico La persona virtuosa Dice Tiende hacia el bien Lo busca Y lo elige A través de acciones concretas Concretas y pequeñas Y prácticas Que esto es muy importante O sea Ojo con los grandes ideales Con las frases bonitas Que luego no se traducen En cosas bien concretas Y prácticas ¿No? Como aquella monja De un convento ¿No? Que decía Sí, sí Aquí mucha mística Pero a la hora De coger las cobas Siempre somos las mismas Y claro Pues tenía toda la razón Tenía toda la razón O sea La virtud La virtud Mientras que no se traduzcan En cosas concretas Y prácticas O sea Vamos a ver No nos refugiamos En la teoría Que la teoría La teoría Pues está llamada A A dar De alguna manera A resolver Ciertos conflictos Que tengamos Que tengamos Dentro de nosotros Ciertas dudas Pero la teoría Está llamada A lanzarnos ¿No? Al día a día A las cosas prácticas En las que de hecho Está teniendo lugar Esa batalla El vencimiento El vencimiento personal No se hace Sino desde Elecciones concretas Y pequeñas E inmediatas Por el bien En nuestra vida Eso es lo que Crea la virtud Lo que crea la virtud Bien El objetivo El objetivo El objetivo de una vida Virtuosa Consiste en llegar A ser Semejantes A Dios Una frase Más sencilla Imposible ¿No? Consiste en llegar A ser Semejantes A Dios ¿Qué? ¿Qué quiere decir Esto de ser Semejantes A Dios Bueno Pues que Dios Tiene Tiene como Su esencia La esencia De Dios Es ni más Ni menos El bien Por sí mismo Dios no hace El bien Porque le sea rentable Dios no creó El mundo Porque eso A él le fuese A reportar Una especie De beneficio No Dios no hace El bien Por imperativo Porque nadie Se lo mande No A Dios no le manda Nadie Dios no hace El bien Por correspondencia Porque él Espere que le Correspondamos Porque es que De hecho Él es omnisciente Lo sabe todo Y sabía Que no le íbamos A corresponder Y sin embargo Hizo el bien Por lo tanto Claro Dios hace el bien Por sí mismo Acordaos Aquella frase De segunda Timoteo Capítulo segundo Versículo once Que dice Si somos infieles Él permanece fiel Porque no puede Negarse a sí mismo O sea Dios hace El bien Pues por coherencia Por coherencia Por sí mismo El bien Por el bien No el bien Por otra cosa No, no El bien Por el bien La verdad Por la verdad El amor Por el amor Por eso dice aquí El objetivo De una vida virtuosa Dice San Gregorio Consiste en llegar A ser semejantes A Dios O sea Es decir Que seamos amantes Del bien Por el bien De la virtud Por la virtud Pues porque nos hace Más dignos Porque es buena Y esto ¿Por qué lo haces? Pues porque es bueno Hombre, pero porque es bueno Porque es bueno En sí No me pidas más explicaciones O sea Es decir No me pidas Que yo estoy haciendo esto Porque es rentable Porque saco algún beneficio De ello Porque espero que después Tú también lo hagas conmigo No, hago esto Porque si no lo hiciese Me estaría contradiciendo Conmigo mismo Porque del que ama Salen obras bondadosas Por coherencia Y eso es lo que nos hace Semejantes a Dios El obrar el bien Por virtud No por intereses Sino por virtud Eso es un don muy grande Que tenemos que pedir Muy grande Y además Ya que esta frase Pues es de San Gregorio de Nisa Os invito también A que por intercesión De este santo De este santo padre También pidamos este don De que al hacer el bien Pues lo hagamos Teniendo Como única Única razón De ser el propio bien Y así seremos Semejantes a Dios Y así podemos también Se podrá decir de nosotros Lo que se dice Lo que se dice De Jesucristo Ungido por el Espíritu Santo Pasó por el mundo Haciendo el bien Cristo Pasó por el mundo Haciendo el bien Claro Era lo lógico De la bondad Brotaba el bien Claro Pues como del peral Brotan las peras O del manzano Las manzanas De la bondad Brota el bien Pasó por el mundo Haciendo el bien Tenemos un momento De reflexión Y continuaremos en salida Ave María O vero que la gracia La terra de Iria e filia Ave María Pues bien Continuamos esta explicación En el programa de hoy Explicación en la que estamos Introduciendo el artículo Sobre las virtudes Y pasamos al punto 1804 Dice Las virtudes humanas Las virtudes humanas Son actitudes firmes Disposiciones estables Perfecciones habituales Del entendimiento Y de la voluntad Que regulan nuestros actos Ordenan nuestras pasiones Y guían nuestra conducta Según la razón Y la fe Proporcionan facilidad Dominio Y gozo Para llevar una vida Moralmente buena El hombre virtuoso Es el que practica Libremente el bien Las virtudes morales Se adquieren Mediante las fuerzas humanas Son los frutos Y los gérmenes De los actos Moralmente buenos Disponen todas las potencias Del ser humano Para armonizarse Con el amor divino Bueno Pues unas cuantas aquí Matices y conceptos Que ha hecho Que vamos a intentar Un poco Pues explicar Igual comienzo Por lo último Cuando dice Las virtudes morales Se adquieren Mediante las fuerzas humanas Esto no niegue Que también La gracia de Dios No nos sostenga Pero ahora explicamos esto Se adquieren Mediante las fuerzas humanas Son los frutos Y los gérmenes De los actos Moralmente buenos ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir Que claro Que es el esfuerzo humano El que va creando Una virtud Una disposición habitual Pongo un ejemplo Un remero Un remero Alguien que todavía Pues no se ha acostumbrado A remar Al principio Al principio Le cuesta un montón Se le hinchan Se le hinchan Los brazos Se le hinchan Las muñecas Lo pasa fatal Le duele Porque claro Tiene que seguir El ritmo ahí De la trainera O lo que fuere Y eso se le resulta Muy duro Él no tiene La disposición habitual De tal cosa Al principio Requiere un esfuerzo Y pero claro Llega un momento En el que Va haciendo músculo Va haciendo músculo Y al final Va adquiriendo Unas facultades De poder remar Con facilidad Ese es el virtuoso Pongamos el ejemplo Pasemos de lo físico A lo moral Al principio Pues él requería Un gran esfuerzo Porque claro No tenía acostumbrada Acostumbrado su cuerpo A esos esfuerzos Pero una vez Que va haciendo ese esfuerzo De una manera habitual Y continuada Ha adquirido Una facilidad Una disposición Y puede conducirse Y puede tener Esa capacidad de remar Sin que Bueno pues sin que Eso suponga Que vamos Que se esté derrengando Bueno pues Ese ejemplo Pasémoslo A nuestro caso concreto Como os decía antes Una persona virtuosa No es la que hace Alguna cosa buena suelta Pero si es cierto Que para poder llegar A tener La virtud La disposición habitual Claro Ha sido necesario Que tenga actos Que se tenga que vencer A sí mismo Que tenga que poner Todo ese esfuerzo Humano Para ir adquiriendo Esa virtud Asistido por la gracia De Dios Por supuesto Que este aspecto Aquí en este punto No se afirma Pero se afirmará Posteriormente O sea Esto es muy importante Porque fijaros Que previamente Ha dicho Que las virtudes Proporcionan facilidad Claro Ese remero Luego tiene facilidad De remar Y uno Y uno Que entra Nuevo En la trinidad Y dice Pero ¿Cómo aguantas Tu esterrimos? A mí se me hinchan Las muñecas Y los brazos Claro Porque todavía No tienes Esa virtud Todavía no tienes Esa capacidad Necesitarás Ser muy constante Y esforzarte Y de alguna manera Vencerte a ti mismo Y no cansarte Hasta que puedas Adquirir esa capacidad Eso pasa también La virtud cristiana Pues proporciona Facilidad Para obrar el bien Y ojo Que solemos A veces Confundir los términos A veces Por ejemplo Dice uno Que virtuoso Ha sido Que virtuoso Le ha costado Un montón Un montón Pero lo ha hecho Pues yo que sé Este chico Ha hecho un gran esfuerzo Y el domingo Se ha levantado Se ha levantado De la cama Para ir a misa Hombre Muy virtuoso No será Si no No le hubiese costado Tanto Nos alegramos De que haya hecho Pues ese esfuerzo Tan grande Pero es que La virtud hace Que el bien Puede hacerse Pues de una manera Cuasi espontánea Con facilidad ¿No? Pues por ejemplo Alguien que Le cuesta mucho Le cuesta mucho Pues pues Estudiar ¿No? Si fuese Si fuese Dice ¿Qué mérito tiene? ¿Qué mérito tan grande? ¿Qué virtuoso es? ¿No? No Si Si la virtud Ni siquiera el mérito Tampoco Aunque ahora no hablamos del mérito Ni la virtud Ni el mérito No se miden Por cuánto me cuesta hacerlo Más bien Si me cuesta mucho 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 Es señal de que me falta virtud Claro De que me falta virtud Bueno Pues este es un matiz importante La virtud La virtud Hace que el bien Como es casi con natural Con nosotros Pues se ha hecho Más espontáneamente Que si no tuviésemos virtud Que entonces cuesta muchísimo Más hacerlo Claro Bueno pues Hecha ese matiz La definición primera Comenzado por último Voy al principio Decía que las virtudes humanas Son actitudes firmes Estables Perfecciones del entendimiento Y de la voluntad O sea que son el entendimiento Y la voluntad Los que tienen que regular Nuestros actos Las virtudes por lo tanto Son Perfecciones del entendimiento Y de la voluntad De lo que podríamos llamar Las facultades superiores Del hombre Que tienen que regular Nuestros actos Tienen que conducirnos No es lo mismo Conducirte Que ser arrastrado Eso lo vemos fácil ¿No? Bueno pues es que Esa es una diferencia importante Conducir tu voluntad ¿No? Ordenar nuestras pasiones Y guiar nuestra conducta Según razón y fe Perdón Según la razón y la fe Aquí vuelvo un poco A aquella imagen Que bueno pues gráfica Que decíamos Que la coja el que la ayude Lo que todas las imágenes Pues bueno Pues te da sus imperfecciones ¿No? Aquellas imágenes que decíamos Bueno pues de cómo las pasiones Podían ser equiparadas A unos caballos A unos caballos Que tiran con mucha fuerza Del carro ¿No? Y decíamos Pues que es Que es la razón Y la voluntad Los que tienen que llevar Las riendas De esas pasiones Las pasiones en sí No son malas Pero claro Es más Son vitales Para que el hombre Tenga energía Y tenga impulso Pero si no son conducidas Correctamente Por la razón y la voluntad Nos desvían Y nos llevan A donde A donde fuere ¿No? Bien pues En este ejemplo ¿Qué sería La virtud? La virtud sería La disposición De De esa razón Y esa voluntad Una posición Una disposición A conducir bien Esas pasiones Es como si El que conduce El carro Dijese Ya le he cogido Yo el truquillo El truquillo A estos caballos Ya sé yo Por donde Por donde Llevarlos Ya les tengo cogido El pulso Y estos caballos Ya me obedecen bien Sé de qué manera Tengo que Animarles O sé Cuando tengo que Coger el látigo Y tengo que Por cerrarles Es decir La virtud sería Una disposición habitual En la que alguien Va adquiriendo Pues una capacidad De conducirse en la vida De ir De ir regulando O sea De ir Conduciendo sus pasiones Desde la razón Y la voluntad Esa sería Si queréis Un poco Pues por completar la imagen Por completar la imagen Una disposición habitual De conducir bien Nuestras pasiones Desde Pues desde Siendo gobernadas Desde la razón Y la voluntad Nuestra conducta Según la razón Y según Y según La fe Dice aquí también Porque es cierto Que no solo es La razón La que Guía tu vida Sino que es la razón Iluminada por la fe La fe Ilumina la razón La cual Razón Pues de esa manera Marca Un criterio De hacia donde Tenemos que conducirnos En nuestra vida ¿No? Entonces La voluntad Si está libre Si está bien liberada Por Cristo Ejecuta Pone En práctica Eso que la razón Le está dictando Iluminada por la fe Y es ahí En ese momento Pues cuando Si existe Una capacidad Virtuosa Si existe ya Un ejercicio Previo Uno tiene Pues esa facilidad Esa disposición Habitual De poner esas órdenes En práctica De decir Pues sí señor Llevemos esto A la práctica Conduzcamos nuestras Pasiones Con Con celeridad Hacia este camino O hacia el otro camino Esa es la virtud La capacidad De poner en práctica De traducir En hechos concretos Pues lo que era Como una orden teórica O una decisión De nuestra vida Si me hago La falta de virtud Pues es la de que Si uno tiene Muchos ideales O no los tiene Pero luego No los traduce En una vida ordenada En una vida virtuosa O sea Le falta una traducción En la práctica De llevar esos ideales Al ordenamiento De nuestras pasiones De nuestros actos Concretos Bien aquí lo dejamos Hemos hecho la explicación Del punto 1803 Y 1804 Que es como una introducción Una introducción A las virtudes Y iremos ahora detallando La A partir de ahora Que tipo de virtudes Existen Etcétera Bien me despido Con la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo Finaliza el Catecismo De la Iglesia Católica Un programa Dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla Obispo de San Sebastián Monseñor Gracias por ver el video.